Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Ni porque jamás en la ruta de la grandeza Vas corriendo como animal Date vuelta y ve Escoviste donde decía No muerdas la mano que te da I don't know Descubriste el juego para facilitar tu vida Y ahora lo usas para encabezar Marchas de guerra Abuso de poder de mente Tu necia manera de jugar ¿A dónde vuelvas? Hacia el fin Controlen este mundo Con tu mar Hacia el fin De conquistas perpetradas Por el mar Yeah Beatificas y no Te ocupas de la miseria Que elimina hermanos Día, 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 día Tantos satélites En la era comunicacional Aún no logran acercarnos Totalmente bien Hacia el fin Y no logran acercarnos Hacia el fin Controlen este mundo Por tu mar Hacia el fin De conquistas perpetradas por el mar Hacia un gran temor en las sombrancias de tu mar Si es verdad que nada es imposible, nada más Fue la oscuridad, marcha la inmensidad Tu mar ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!